México, la misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos, o EA, que presenciará las elecciones federales y locales que se celebrarán el 1 de julio en México inició sus labores en este país, informó el organismo. El despliegue de la misión en este país comenzó con la llegada del equipo de expertos que observa desde este domingo y que atestiguó el tercer y último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP del Instituto Nacional Electoral de México, organismo encargado de organizar los comicios. El expresidente de República Dominicana Leónel Fernández encabeza la misión que está integrada por más de 60 expertos y observadores de 23 países. El grupo está en México para realizar un análisis sustantivo del proceso electoral en materia de organización y tecnología electoral, financiación de campañas, justicia electoral, participación política de las mujeres, seguridad electoral y participación de pueblos. Indígenas 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 En esta nota, elecciones visitantes extranjeros OEA Misión Expertos INE México